Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis pasando un día excelentísimo, bienvenidos de nuevo a la Fuerza Veloz, donde hoy nos vamos directamente al área de Ratatouille del parque Walt Disney Studios y os contaré, con todo lujo de detalles, cómo fue mi experiencia en la atracción de Ratatouille y en el restaurante, el Bistrot Chef Remy. Así que si no queréis perderos nada de esta maravillosa área del Walt Disney Studios, poneos cómodos y quedaos por aquí, porque comenzamos después de la intro. Antes de comenzar, es necesario poner en contexto el restaurante con la atracción de Ratatouille. Este área del parque Walt Disney Studios limita con el área de Toy Story y nada más acceder nos encontramos con una plaza muy bonita, con una fuente decorada con motivos ratunos muy chulos y unos edificios propios de París. Esto es gracioso porque de hecho el parque está a las abueras de París, pero el caso es que nos encontramos con un letrero gigante de la atracción Ratatouille y justo al lado el Bistrot Chef Remy. Una vez pasada la fila en la que nos han dejado unas gafas para poder ver todo en 3D, la atracción es muy llamativa por primera vez, ya que aparecen ante nosotros unas carrozas autónomas con forma de ratas. Nada más verlas ya parecen originales, pero según vamos viviendo la atracción entendemos el concepto. El hecho es que nos hemos convertido en ratas y estamos recorriendo los entresijos del restaurante de Gusto. Todo esto es importante a la hora de entrar en el restaurante ya que durante la atracción vamos viendo el tamaño de todo el atrezo como lo vería una de las ratas de Ratatouille, integrándonos en la sensación de ser una rata más de la colonia de Remy, mezclando los detalles de la pantalla en 3D con toda la infraestructura de la atracción. Al final todo acaba felizmente en el restaurante de Remy con el resto de la colonia gracias a la ayuda de Lenguini, y lo gracioso de la historia es que tal vez mientras hacíamos fila no hayamos reparado que a nuestras espaldas se encuentra una ventana del restaurante que coincide con la ambientación que hemos visto en pantalla al final de la atracción. Una atracción muy original que merece la pena probar junto al restaurante, al que accedemos nada más salir de la atracción a mano derecha. Nada más cruzar las puertas de Remy nos encontramos la recepción, que a su vez es también la sala de espera. Para acceder es necesario tener reserva, por lo que una vez que comprueban nuestra reserva en la recepción, el personal del restaurante nos guía hasta nuestra mesa. Mientras nos guían, podemos apreciar la ambientación del restaurante con detalles del mismo tamaño que hemos visto en la atracción, ya que seguimos siendo ratas y estamos viviendo la experiencia del final de la atracción. Multitud de detalles en este restaurante, como las mesas, las originales sillas con forma de dos chapas serigrafiadas con el logo del restaurante de Gusteau, simulando ser de alguna bebida, saleros con flores de un tamaño proporcional, cajas de especias, tenedores, corchos, platos, cartelería con el lema de Gusteau que cualquiera puede cocinar, en definitiva detalles muy bien mimados para que nos sintamos como si continuase el final de la atracción complementando una experiencia muy original. Y pasamos a la chicha, ¿la comida qué tal está? ¿Cuánto cuesta? Como podéis ver en la carta, había tres menús, el remí de 40 euros que incluía entrante y plato, el emil de 55 con entrante, plato y postre y el menú del pequeño chef para niños de 3 a 11 años y que costaba 30 euros. Nosotros nos decantamos por el menú emil, os recuerdo que con los pases anuales hacen descuentos, yo tengo el dorado que es el Magic Plus por lo que me hacen un 10% de descuento en restaurantes, este detalle lo tenéis que tener en cuenta para no olvidaros de mencionarlo a la hora de pagar porque si no, no os van a hacer el descuento. Como podéis ver, la carta no estaba nada mal. Nosotros nos decantamos por el entrante de paté en crouté, de pato con flor de tomillo y pistachos, confitado con higos, la ensalada verde, queso cantal, tomates confitados, huevo poché, rábanos crujientes y vinagreta de sabores del huerto. Y de segundo, ambos nos pedimos la ternera asada ratatouille y patatas fritas con salsa brie. Estos son los entrantes. Por aquí la ensalada, que dentro de lo que cabe puede ser algo más frecuente de ver en restaurantes. Y luego tendríamos el paté en crouté, perdonad mi francés, ya sabéis que no hablo nada de francés, pero el plato estaba muy rico. Luego tendríamos el pancito y agua gratuita de grifo en una botella, nos la traen así. Y como veis, es un consejo genial para ahorrar algo de dinero. Por aquí tenemos la ternera asada con el ratatouille, las patatas y el queso brie. Sobre todo bañar las patatas y la carne en el queso brie. Era una experiencia muy agradable, estaba muy rico y el ratatouille también. Luego tendríamos el punto de la carne. A mi mujer le gusta un poquito más hecho, sería así. Y luego a mí me gusta más al punto, que se vería así, un poquito más rosita, como podéis ver. Tras la carne, el momento culmen para cualquier chocoadicto. Y es que no dudamos en pedirnos dos bizcochos tiernos de chocolate con corazón de chocolate, caramelo con leche y crema inglesa. Fijaos, porque si este postre ya de entrada tiene una pinta espectacular con esta presentación, que viene con una obleíta de caramelo en la parte superior y la crema inglesa al fondo, pues esperad a verlo abierto, ya que con el chocolate fundido era ya una locura. Por Dios, qué rico estaba, qué ganas tengo de volver y repetir todo el menú. Porque estaba todo riquísimo. Como podéis ver, también había carta de bebidas, aunque os confieso que no le hicimos mucho caso, porque nosotros somos más de beber refrescos o directamente agua. Y aquí mi consejo es que pidáis agua del grifo, porque os la traen una botellita, sabe perfectamente bien, vais a disfrutar igual de la comida y os vais a ahorrar un auténtico pastital. Fijaos en la carta. Viene que el agua de 50 cuesta unos 4 euros la más barata, 5 euros la de 100 centilitros. Así que con este consejo os vais a ahorrar un pastizal. Y hasta aquí mi experiencia en el Bistrot Chet Remy. Una experiencia muy grata. Me encantó todo desde que accedes a este área de Walt Disney Studios, ya que te sientes dentro de la película Ratatouille. La atracción, como habéis visto, es genial. Es muy original. El restaurante me ha encantado. Está muy bien ambientado. La comida es de buena calidad. El trato estuvo excelentísimo. Así que una experiencia totalmente recomendable. Como última recomendación, os diría que si reserváis en este restaurante, os paséis antes por la atracción, ya que es una experiencia más inmersiva y nos hace sentir como Remy por un día. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado este tipo de contenido, dejadme un buen like. Os dejo por aquí y abajo mis redes sociales por si me queréis seguir. Suscribíos si no estáis suscritos ya y dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando subo un vídeo nuevo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!